Nosotros vivíamos en un país cerrado. Y teníamos necesidad de pronto de encontrarnos, conversarnos, mirarnos. Porque nos habíamos dado cuenta que nos estaban separando, nos estaban rompiendo en pedacitos. Y esa era la única manera de sobrevivir. País cerrado. Teatro abierto. Documental. Los que debíamos producir un ámbito donde nos reencontrábamos a través de lo mejor de nosotros mismos. Porvive, el canal del Poder Popular.